Hola, oportunidad de la luna y Javier les traen en este momento estas chapitas, tapitas de Coca-Cola, Sprite y Fanta de las Olimpiadas de 1980 de Moscú. Por supuesto, son antiguas, son usadas, pero son las originales, súper coleccionables. Si les interesa, se comunican al WhatsApp en la descripción, denle me gusta al video, compartan. Suscríbanse al canal, o por guión tu, guión mi, guión dades, ve larga, p, y, m. Espero les guste. Gracias.